Soy Inés Esteves, soy actriz, soy cantante, soy docente, soy escritora y soy madre. Mi acercamiento a la música tiene que ver con mi infancia. En mi infancia se respiraba mucha música en mi casa. Mi padre era un amante del jazz, que tocaba un par de instrumentos y cantaba de oído. Mi madre era un amante de la lírica. Tengo dos hermanos varones que iban más para el lado del rock. Y mi hermana, todo eso, más la música brasilera. Y discos, un winco y vinilos. Cuando yo empecé a trabajar profesionalmente, lo primero que hice con éxito fue una comedia musical. Y después de muchos años de remar, de hacer cine y teatro, gané mi primer premio por una comedia musical. Y decidí concentrarme en la actuación, que me resultaba muy fácil, que no tenía formación, soy autodidacta. Y la música, yo no sé música, o sea, no sé leer un pentagrama. Entonces, con el grado de exigencia que cargaba, me parecía que para ponerme a cantar tenía que componer y tenía que saber música. Y nada, y ahora sí, la música y la actuación van juntas. El tema de la actuación es que hay una distancia entre el actor y el público. Porque vos estás en un marco de ficción, entonces no te relacionas directamente con el público. No lo mirás a los ojos, no le dedicás una canción, no le sonreís. En el canto, lo genial es que es una fiesta compartida, hay una comunicación muy directa. Vos ves cuando la gente está entusiasmada. Y por otra parte, la gente que viene a escucharte cantar, viene sabiendo que le va a gustar, viene eligiéndolo. La formación de la banda, hoy, el contrabajista que toca siempre con nosotros no podía venir. Así que decidí llamar a una mujer y ahí, pidiendo referencias, apareció Maya Korosek, que tiene 25 años. Luego, Mariano Agustoni, que es el pianista, y Javier Martínez Vallejos, que es el baterista. Son el trío original de la banda, histórico. Y Yamile Burich, que es una saxofonista maravillosa, toca con nosotros cada tanto. Y en este caso, atento al hecho de que mi primer disco fue grabado en vivo y era como un jazz mucho más tradicional. Estoy buscando un poco mi sonido propio, mi singularidad. Entonces, estoy como investigando sonidos y ritmos, porque tengo ganas de grabar mi segundo disco en estudios. Les invito a todos a que vengan al ciclo 2022, otoño, acá en Plaza Seca, del Teatro Argentino de la Plata. Que el frío no lo sacó a arde. Yo, durante la pandemia, he cantado bajo agua y nieve. Y es una experiencia hermosa. Así que, a emponcharse y a venir. You make me feel so young.